O sea, lo que hizo López Obrador al inicio de esta administración fue cambiarles el nombre nada más. Salcedo explicó que tanto la Secretaría de la Función Pública como la Oficialía Mayor de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Fiscal tomaron un grupo especial de trabajo para investigar los resultados de diversas auditorías, así como denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa. Ya se había anunciado que Roberto Salcedo, el nuevo titular de la Función Pública, iba a hacer investigaciones de adeveras. Todo el mundo se sorprendió. Además, es uno de los hombres muy cercanos a Salinas de Gortari, el nuevo titular de la Función Pública. Y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué Andrés Manuel se está atreviendo a poner a alguien de la casa de Salinas de Gortari? Es que si algo tiene el nuevo titular de la Función Pública, Roberto Salcedo, es que es muy bueno. Es muy bueno en su trabajo. Y entonces se presume que López Obrador, en esta segunda mitad de su gobierno, lo que iba a hacer era perseguir. Perseguir a opositores y perseguir a los propios que se le salieran del huacal a través de investigaciones de la Función Pública. Y que nadie mejor para él que Roberto Salcedo. Y llama la atención que Roberto Salcedo se presente y presente este informe ahí, en Palacio Nacional, delante de López Obrador. Salcedo, bueno, explicó de este grupo que se puso a investigar. En concreto, dijo Salcedo, investigan actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos que además ocasionaron una desarticulación administrativa. El relato del funcionario con el presidente a su lado exhibe desorden y desacato por parte de sus encargados de Segalmex. Se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó información requerida por los auditores. Y es que si les dan la oportunidad, no crean que de momento les cae la voladora. No, por oficio les dan 30 días para que justifiquen lo que ahí se está investigando. Tienen la oportunidad todavía y además les dan la primera, la segunda. La verdad es que tienen varias oportunidades para poder justificar. Ay, es que esa factura la tienes mal. Bueno, déjenme pedirla y al final de cuentas te dan la oportunidad. Bueno, pues ya si después de tantas oportunidades no, entonces ya se procede, se procede a cerrar la auditoría. Así que todavía les dan la oportunidad y ni así. Bueno. El total de las observaciones, dijo el titular de la función pública, asciende a 9 mil 500 millones de pesos que representan más de cuatro veces lo que se achaca a la gestión de Rosario Robles, o sea de la estafa maestra. Por ello, se han presentado 38 denuncias por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República. Por la presunta comisión de delitos que podrían hacer que haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconza y Liconza. Fue el propio López Obrador quien dijo que Salcedo estaría en la mañanera para dar un informe sobre los posibles hechos de corrupción en Segalmex. La pregunta ahora es, a la par del curso que siguen las acciones judiciales, ¿qué manejo político le dará López Obrador al caso que más tempranamente comenzó a despertar denuncias sobre irregularidades y posibles delitos? Y para nada menores en su administración. De hecho, es donde más se ha ventilado corrupción, vuelvo a insistir. Si a Rosario Robles se le ha querido convertir en un símbolo de la corrupción del pasado, al punto de que se ha violentado su derecho de llevar su proceso en libertad durante tres años. Y bueno, pues recordemos que a estos tres años que cumple es que logra la libertad. ¿Qué hará López Obrador con Ignacio Ovalle, el exdirector de Segalmex? Bajo la tutela del mismo se cometieron las graves irregularidades denunciadas ahí en el propio Palacio Nacional y que ascienden al monto de cuatro estafas maestras de la de Rosario Robles. Oballe ni siquiera ha perdido la chamba en el gobierno. Luego de que fuera sacado de Segalmex en abril pasado, se le dio de inmediato un hueso en la Secretaría de Gobernación, donde se supone que se encarga del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. Suena irónico que le den una chamba de adorno con ese título, pues en esta administración si algo no interesa es el federalismo o apoyar a los ayuntamientos. Toda la enjundia oficial en contra de Rosario Robles, o para el caso la que exhiben los morenistas en contra del priista Alejandro Alito Moreno, palidece frente a la tolerancia y los mismos políticos a Ovalle, el sujeto que está ahí riendo junto a López Obrador. A Ovalle, amigo de AMLO, se le perdieron cuatro veces la estafa maestra. ¿Cómo era? ¿Nadie por encima de la ley? ¿O cuál era el otro dicho de AMLO? Justicia, gracia y hueso para mi cuate. Brutal, pues ahí está, ahí está la denuncia cuatro veces. Esto es de lo que se le puede acusar a López Obrador después de estos dos años y así lo va a perseguir si no se hace justicia en contra de su amigo personal, Ignacio Ovalle. Y no se está haciendo. O sea, de nada sirve que López Obrador lleve al encargado de este dictamen, de estas auditorías, si de todos modos sigue teniendo su chamba. ¿Qué es lo que debieron de haber hecho? O sea, para empezar, pedirle el empleo y pedirle el pasaporte. Empezando desde ahí, pero ya deberían de estar en prisión estos irresponsables y que además va a ser una cadena que llevaría a exhibir a otros más que se están enriqueciendo con los dineros de Segalmex. ¿Por qué López Obrador está cubriendo a Ovalle? Pues por lo que dije al inicio, muchos de los negocios que hizo Segalmex los hizo con el gobierno de Venezuela. ¡Gracias!